Hola. Betito, mira qué me llegó. La invitación de la boda de Lau. ¿Qué dice ahí? 27 de julio. ¿Qué me dijiste? Junio. Fue en un mes, home office. Ya lo cambié desde la app de Aeroméxico. ¿Qué me va a hacer un sándwich? ¿Me haces uno? Con mayonesa o con yogur. Yogur. Viaja fácil con Aeroméxico.